Y ahora, y para siempre, tu grupo, el Encanto de Ergenheim. Sabrás que estoy pensando en tu cariño, después de haberte amado, amado tanto tiempo. Te di todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré. Te di todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré. Qué ingratitud, amor, cómo me pagas, nunca pensé que tú me abandonaras. Y al recordarte a ti me cuesta lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. Que al recordarte a ti me cuesta lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. El Encanto de Ergenheim Sabrás que estoy pensando en tu cariño, después de haberte amado, amado tanto tiempo. Te di todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré. Te di todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré. Qué ingratitud, amor, cómo me pagas, nunca pensé que tú me abandonaras. Que al recordarte a ti me cuesta lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. Que al recordarte a ti me cuesta lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. Qué ingratitud, amor, cómo me pagas, nunca pensé que tú me abandonaras. Que al recordarte a ti me cuesta lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. Que al recordarte a ti me cuesta lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. Música 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 Música